La amistad es uno de los vínculos más incondicionales. Los amigos son quienes están ahí para acompañarnos y apoyarnos cuando más lo necesitamos. Son quienes elegimos, con quienes más nos animamos a ser nuestra versión más sincera. Pero no todas las amistades son iguales. ¿O acaso tú no tienes la sensación de que existen amigos que son mejores para algunas cosas, y otros, para otras? Es posible que, por ejemplo, prefieras hablar con uno, pero salir con otro. Por eso mismo, no todos diríamos que nuestra amistad ideal es la misma. ¿Cuál es la tuya? Escoge un grupo de amigos de la imagen a continuación y averígualo en este test. 1. Amistad emocional. Si escogiste este grupo de amigos, tu amistad ideal es aquella en la que puedes hablar de todo lo que sientes sin que te importe el qué dirán. No te avergüenza contar detalles íntimos o muy profundos de ti, porque te sientes en confianza y sabes que no te juzgarán. Para ti, la amistad es como un oasis donde te encuentras libre de ser realmente quien eres, sin temor a que te dieran. 2. Amistad de hermanos. Para ti, la amistad es casi como elegir a tus hermanos. De hecho, sientes más parientes a tus amigos que a muchos de los integrantes de tu familia sanguínea. Tu amistad ideal es leal y compañera, y es aquella que siempre estará ahí para apoyarte. 3. Amistad intelectual. Piensas que los amigos son con quienes puedes debatir ideas y fantasías que otras personas ni siquiera podrían entender. Disfrutas de sentirte parte de un grupo donde puedes mirar películas, tocar música o pasarte toda la noche jugando a juegos de lo más variados. 4. Amistad independiente. Si elegiste a este grupo, para ti la amistad ideal es como el vínculo perfecto, donde no hay reproches ni prejuicios, sino libertad. Por eso puedes tener amigos que no ves tan seguido y te pierdes varios capítulos de sus vidas, pero sabes que está todo bien y que estarán para ti, y tú para ellos, cuando lo necesites. En síntesis, la amistad ideal para ti es libre, y por eso no implica estar todo el tiempo pegados. 5. Amistad de toda la vida. La amistad es uno de esos valores que son fundamentales en tu vida. Tienes amigos desde que eras pequeño, y el grupo es importante para ti. No importa cuántos años pasen o cuántos cambios vivan tú o tus amigos, sientes que ese vínculo es para siempre. 6. Amistad de tribu. Si elegiste este grupo, para ti tus amigos son como una tribu. Todos se apoyan y protegen entre sí, e incluso hay roles para cada uno. Te sientes cuidado, entendido y, sobre todo, sientes que formas parte de algo que te hace bien, te acompaña y te apoya en todo lo que te propongas. 7. Amistad humorística. Para ti no es posible pensar en la amistad si no es a través de la risa. Te diviertes con tus amigos, salen, se ríen y siempre hablan el mismo código. Si tuviste un mal día o estás preocupado, sabes que con tus amigos todo estará bien. 8. Amistad aventurera. Piensas que la amistad ideal es la que te acompaña a hacer eso que no te animarías a hacer si estuvieras solo. Tus amigos te apoyan, te alientan y te impulsan a salir de tu zona de confort. Compartes con ellos las ganas de querer experimentar y conocer nuevas aventuras. Y qué mejor que hacerlo acompañado. ¿Cuál es tu tipo de amistad ideal? También te puede interesar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!